¿Qué es la incorporación de las nuevas tecnologías de la digitalización y de la inteligencia artificial al mundo de la sanidad? La incorporación de las nuevas tecnologías de la digitalización y de la inteligencia artificial al mundo de la sanidad tiene en este momento un reto muy importante, que es cómo damos respuesta a los nuevos patrones, a las nuevas competencias, a los nuevos roles que tienen que aparecer como consecuencia de la digitalización y de la incorporación de la digitalización a este mundo sanitario. Tienen que aparecer profesiones y roles diferentes que por la forma en que realizamos nuestra formación tanto de los tecnólogos como de los profesionales sanitarios es muy difícil conseguir ese conocimiento híbrido que permita que se produzca este avance necesario en la utilización y la implantación de nuevas tecnologías en la sanidad. Es un proceso imparable, es decir, cada vez va a ir muchísimo más rápido y por lo tanto tenemos que hacer frente entre todos, entre las instituciones sanitarias, pero desde luego también en las instituciones educativas como son las universidades, a estos nuevos roles, a estas nuevas competencias que son necesarias. Para eso es necesario de alguna manera que se produzcan procesos cortos de formación para que esas competencias, en base fundamentalmente en muchos casos a las propias inquietudes de los profesionales tanto sanitarios como tecnológicos, se pueda producir el desarrollo necesario de ese nuevo campo que tienes en la sanidad. Por lo tanto, creo que entre todos tenemos que ser capaces de conseguir sistemas que permitan que, sobre todo en un mundo sanitario donde están muy claramente definidos los papeles de cada uno de ellos, haya espacio, haya hueco para que esta transversalidad, esta incorporación de incluso nuevas titulaciones, nuevas profesiones, porque al fin y al cabo el tema de la profesión no está tanto vinculado a los conocimientos básicos que te aporta una titulación, sino que la práctica profesional, el desarrollo profesional también va generando nuevos desarrollos profesionales. Por lo tanto, este proceso de digitalización que es imparable, esta incorporación de la inteligencia artificial a todos nuestros campos de la vida y desde luego en el mundo sanitario, el manejo de los datos, va a necesitar que seamos lo suficientemente flexibles para que permitamos que los profesionales tanto de la sanidad como de los tecnólogos y de otras especialidades como psicólogos, farmacéuticos, biólogos que están también en el mundo sanitario, tengan estas opciones de incorporarse a estos nuevos roles tan necesarios como puede ser la educación digital, el acceso, la interacción entre el médico y los pacientes que cada vez va a ser diferente. Por lo tanto, creo que entre todos tenemos que ser capaces de hacer frente a ese nuevo reto y desde luego el sistema universitario estará disponible para buscar las formas, las metodologías que permitan esta nueva formación, que tiene que ser muy rápida y que tiene que ser a lo largo de la vida. En este momento no sabemos cuáles son los roles profesionales que vamos a necesitar dentro de 3-4 años y por lo tanto tenemos que estar preparados para que eso sea posible.